Muy buenas, en este vídeo vamos a ver diferentes consejos prácticos basados también en lo que es la documentación propia de Mil Anuncios para ver algunos consejos para vender más dentro de la plataforma de milanuncios.com, ¿vale? Muy usada principalmente en España, pero también en otras zonas. Entonces, vamos a ver cómo serían diferentes consejos. Algunos son implicando también pago y otros son totalmente gratuitos, básicamente son optimizaciones. Una de ellas sería la optimización al publicar un anuncio, ¿vale? Y serían diferentes cosas relevantes. Una de ellas es coger muy bien y asegurarte que cuando quieres publicar un tipo de producto, se escoja correctamente la categoría en cuestión, porque hay gente que busca dentro de Mil Anuncios por categorías para ver qué oportunidades hay. Por lo tanto, si por ejemplo seleccionas algo como casco, ¿vale? O pongamos que seleccionas mesa, como ves, es diferente mesa de mezclas que iría por sonido a juego de mesa que iría por juguetes a mesas normales que irían en muebles, ¿vale? Por lo tanto, tienes que escoger ahí bien y no quedarte con cualquier mesa, porque al fin y al cabo ahí estará bien categorizado. Luego ya algo un poquito más avanzado sería el título de la descripción. Al final, cuando la gente busca un producto dentro de Mil Anuncios, no deja de ser en cierta parte un motor de búsqueda que filtra los resultados que salen, los títulos que salen, y aparece el orden de resultados en función, entre otras cosas, una de las más relevantes es el título y en parte también la descripción del producto. Por lo tanto, no tendría sentido que directamente pongas, por ejemplo, casco, modelo... Bueno, en este caso hablamos de mesa. ¿Qué pasa? Pues mesa, no sé, una marca y modelo. ¿Qué pasa? Que es una búsqueda demasiado genérica. ¿Por qué? Porque la gente te va a buscar si encuentra mesa y nombre de la marca o si busca directamente mesa. Pero, por ejemplo, si la mesa es cuadrada y de madera, lo suyo sería que pongas mesa cuadrada de madera, porque en este caso estaríamos abarcando muchas más búsquedas. Es decir, estaríamos abarcando por una parte mesa, por otra parte mesa cuadrada, por otra parte mesa cuadrada de madera, incluso puede llegar a vincular la plataforma mesa y de madera. Por lo tanto, sería bastante más completo y saldríamos en mucho más resultados. Incluso, si tienes hueco, introduces aquí el nombre de la marca y listo, porque también pueden haber bastantes búsquedas de la marca. Es complicado que en este caso la gente busque un modelo concreto. Por lo tanto, el modelo, al ser menos buscado, lo puedes poner también, pero en la descripción, priorizando el título más importante. Y aquí, incluso puedes, por ejemplo, decir mesa de madera cuadrada con patas desmontables. Como veis, estamos añadiendo todo tipo de cosas que tienen sentido que se busquen en el buscador. Por lo tanto, nos pueden más fácilmente vincular la búsqueda a esta oferta, en este caso de una mesa, y aparecer más arriba. Entonces, es fundamental. Y eso es algo que simplemente es un cambio a la hora de publicar el anuncio. Luego, también, es verdad que la puntuación que vayas obteniendo a medida que tu cuenta coja experiencia, hayas realizado algunas operaciones de compraventa a la plataforma, diríamos, exitosas, y tengas buenas opiniones y demás, pues también tendrás un poco más de prioridad a la hora de posicionar respecto a otra persona que tenga los otros puntos igual que tú, pero tú, por ejemplo, tengas más antigüedad y experiencia, entre comillas, en la plataforma. Pero luego, también tenemos una opción directamente que nos da mil anuncios de destacar anuncio, ¿vale? Y esto se trata de créditos, ¿vale? Es decir, comprando créditos, porque funciona así, podrás destacar en las búsquedas tu anuncio y hacer que de forma forzada, por así decirlo, aparezca arriba en alguna de las búsquedas que tú digas. Como ves, en función de en qué, diríamos, categoría quieras incluir el anuncio, te costará más o menos créditos, porque eso va por oferta-demanda. Y como ves, tendrás que poner en qué frecuencia crees que se muestre, qué horario, si quieres un horario en concreto, y demás, ¿vale? Creo que el tema de créditos va por destacado, ¿sí? Como ves, por decir, por búsqueda te gastaría, por ejemplo, en una categoría intermedia, pues, por ejemplo, en juegos, por búsqueda, que quieras aparecer priorizándote, te gastaría tres créditos. Que si lo miramos en céntimos, pues, bueno, sería 30 céntimos, ¿vale? 30 céntimos para aparecer arriba del todo en una búsqueda de juegos de concreta que tú pongas. Entonces, bueno, a raíz de eso, te puedes hacer un poco la idea y hacer un poco, diríamos, tus cálculos. Si es algo que es bastante demandado y, además, es bastante, diríamos, de valor, te puede compensar bastante, por ejemplo, aunque sea 50 céntimos por búsqueda, en este caso de motor, ¿vale? Pero, bueno, en otros casos igual no, ya será encontrar ahí el punto que te interese más. Esto por una parte, ¿vale? Y luego también, ya para terminar un poco, está el tema, hablando también de tema búsquedas, pues, la oferta de demanda que tenga. Al fin y al cabo, pues, no es lo mismo. Pues, por ejemplo, hablando de Padel, ahora que está tan famoso, una pala de Padel que la buscará muchísima gente a un coche, ¿vale? Mucha gente a día de hoy quizás quiere comprar una pala de Padel, pero quizás no tanta gente un coche, porque, obviamente, son cosas totalmente diferentes en cuanto a valor y presupuestos y demás. Y, pues, una pala de Padel se piensa sin pensarlo tanto y un coche, pues, le das más vueltas y se convierte menos, ¿vale? Pero a la vez también el producto es mucho más caro. Por lo tanto, bueno, ten en cuenta que, obviamente, probablemente cuanto más caro sea el producto, menos se buscará y menos ofertas podrás tener, pero a la vez, pues, también es verdad que, pues eso, cada conversión, pues, es más potente. Y, nada, así a comentar como importante de truquillo serían estos, ¿vale? Luego, obviamente, está la opción de aumentar un poquito de estadísticas, compartiéndolo con amigos y demás. Luego está un poquillo lo Black Hat, ¿vale? Que significa un poco algo que no se puede hacer y es que te ponga alguna review en tu perfil, algún amigo y todo eso, pero, bueno, como es algo que no se puede hacer, pues, yo lo dejo en el aire, pero hay gente que lo hace al fin y al cabo en todo este tipo de plataformas, ¿vale? Así que, bueno, solamente, básicamente sería eso. Sí que es cierto que hay otra cosilla que aumenta la visibilidad y tiene relación en cuanto al tema de la ubicación, porque si, por ejemplo, aquí en localidad pones algo muy concreto, un pueblo abandonado, pues, probablemente poca gente, digamos, estaría interesado o estará cerca de este sitio. Pero si pones una gran ciudad como Barcelona, para variar, pues, seguramente que también favorecerá, él aparecerá más gente porque estarás cerca de más gente y recordemos que parte del posicionamiento, en este caso, también está relacionado en la ubicación, en estar más o menos cerca de la gente a la cual está buscando el producto o servicio. Por lo tanto, bueno, yo creo que hemos comentado varias cosas interesantes, obviamente, ya, esto ya va fuera de mi anuncio, sino que, en general, obviamente, un precio más competitivo tiene más tendencia a vender más. Si dos productos son iguales y uno es más barato que el otro, obviamente van a comprar más barato y no a ti si tú eres el más caro, ¿vale? Pero eso ya es lógica y para eso tienes que compararte. Por ejemplo, si quieres vender un kayak, tienes que comparar un poco cómo van los precios, cómo va la calidad, qué modelos hay y a raíz de eso, pues, tú también poner tu oferta compitiendo con el mercado. Así que nada, ahí está el tema. Si te ha gustado, deja tu like. Tienes más vídeos en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!